Antes de empezar con este vídeo quería informaros de algo muy importante y es que si veo mucha interacción en este vídeo, es decir, todo el mundo se suscribe al canal ya que el 50% de la gente no está suscrita, deja un comentario positivo y deja un me gusta. Vamos a intentar llegar a los 1000 me gusta, veo mucho apoyo en este vídeo, os subiré un vídeo para ganar monedas, un truquillo así interesante para ganar moneditas. Así que ya sabéis chicos, apoyad el vídeo y nos vemos con el vídeo. Estad muy atentos a este vídeo porque en este vídeo también enseñaré unos cuantos consejos y unas explicaciones que creo que todo el mundo necesita escuchar sobre este tema. Así que vamos con el vídeo chavales. ¿Te gustaría entrar gratis al VIP de tradeos exclusivos? Es muy simple, solamente te tienes que suscribir a mi canal de Twitch si tienes Amazon Prime y una vez te suscribas y me pases una prueba, te pasaré el enlace del VIP. Fácil y sencillo, deja de malgastar el dinero en FIFA Point. Si no tienes monedas para comprar tus jugadores, puedes comprar los mejores jugadores en un7buy.com con un descuentazo del 6% usando el código NICO. Además, tenéis un tutorial en la descripción donde explicamos el proceso a detalle. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hablar de algo bastante importante. Muchos estaréis indecisos, muchos estaréis confundidos en plan, pero Nico, ayer subiste un vídeo de que iba a salir un SBC Foodbirdie, de que se había filtrado, ¿dónde está? Yo no lo veo, ¿qué está pasando aquí? Me estoy volviendo loco. Sí, seguramente que muchos os estéis preguntando esto y yo por eso estoy haciendo este vídeo para explicaros un poco lo que ha pasado y el impacto que ha tenido el hecho de que no hayan sacado este SBC que tanto estamos esperando. Como ya sabéis, en todos los eventos metían SBC de cartas aseguradas de ese evento. Este evento de Foodbirdie lo que hicieron es meter 3 Party Bugs, pero ni uno de esos 3 Party Bugs te garantizaban solo Foodbirdies. Entonces, lo que considerábamos era que cuando se filtró esto, que veis aquí en pantalla, Foodwatch, la fuente más fiable de las filtraciones que hay a día de hoy, porque este año, como habéis visto, todo lo que se ha filtrado ha acabado saliendo y lo hemos avisado en este canal y todo lo hemos acabado acertando. Y quien diga lo contrario, os está mintiendo, chicos, os está mintiendo. Entonces, en este caso, esto de Foodbirdie asegurado, Foodbirdie player, resulta que no es un SBC. Resulta que era un drop de Twitch por ver un evento de EA, un directo de EA, en el que solo al 1% del 100%, al 1% de toda la gente que les veía, le tocaba el sobre Foodbirdie. Y en este caso, pues, no es SBC, ni es en objetivos, ni es en recompensas, ni nada, como todo el mundo estaba diciendo. Entonces, bueno, ahí en parte me he equivocado, yo, como mucha gente y compañeros míos han pensado que iba a ser SBC, entonces, pido disculpas por ese error, pero es que, joder, nos la han jugado pero bien. Nos la han jugado pero bien porque se cayeron los servidores dos putos días, un día se cayó por 12 horas y otro día creo que se cayó por un par de horas, no sé cómo fue eso, pero se cayeron los servidores, lo podéis comprobar. Y a algunos les funcionaba, a otros no, pero a la mayoría no les funcionaba y yo pensaba que, bueno, meterán algo, ¿no? Meterán algo porque el juego sin eventos y sin cosas así está como apuerconado. Entonces, bueno, ¿qué sucede, chicos? ¿Qué sucede con todo esto? Claro, ahí puedo pedir disculpas aunque no sea 100% culpa mía de que nos hayan trolleado de esta forma, que ya sabéis que les gusta trollearnos. Lo que pasa es que había gente, ¿vale? En el directo que me comentaba que decía, cabrón, no sé qué, insultando, diciéndome que había perdido monedas, ¿vale? Cuando yo en ningún momento dije de invertir para este SBC. Quiero poneros este extracto del vídeo, cuando subí el vídeo, para que escuchéis bien, ¿vale? Y para demostrar las cosas porque yo no me callo nada y a mí no me importa enseñar las cosas para dejar en evidencia a la gente que le gusta criticar o lo que sea. Esto es importante, ¿vale? Esto es importante. Fijaros, escuchar esto. Y ahora os voy a enseñar un poquito cómo están los precios de los jugadores y de las medias. Ya os digo, tradear ahora mismo con esto es imposible porque es que las medias están en máximos históricos. Medias 85 a precios de medias 86. Medias 86 a 30.000 monedas, 32.000 monedas. Medias 87 a 40.000 monedas. Es un precio abusivo. No merece la pena pillar ahora mismo jugadores. Lo que sí que merece la pena es hacer sniping, ¿vale? Para ganar monedas porque ahora el mercado está muy alto y como está muy alto se puede ganar muchas monedas estando en el mercado alto. Porque no es lo mismo snipear una carta. Creo, chicos, que ha quedado claro lo que quería decir, ¿verdad? Se podía tradear con esas medias snipeando y vendiendo al instante, pero no se podía invertir. Creo que nadie ha invertido, chicos. Yo lo siento si en otro canal os han recomendado invertir o en otro trader os ha dicho de invertir en medias y ha salido así. Yo lo siento mucho, chicos, pero yo jamás os voy a recomendar invertir cuando están estos precios. De hecho, la gente que lleva tiempo en el canal sabe que recomendamos inversiones siempre seguras y al mejor precio del mundo. O sea, posible del mundo. Bueno, lo dicho, chicos, que el mercado de medias ahora mismo después de este SBC, dicho lo que hemos dicho antes, ahora vais a ver cómo está el mercado de medias. Cómo estaba antes. Habéis visto cómo estaba antes. Pues ahora está así. Reventado. Y mañana, chicos, lo bueno es que mañana durante las recompensas tendremos oportunidad de pillar. Las 0.87 han vuelto a su precio normal. Las 0.88 también. Incluso tienen que bajar algo más. Las 0.89 también se mantienen un poquito caras. Y las 0.89 ya, pues, como veis, han bajado muchísimo por el tema del SBC. Entonces, chicos, mañana, día de recompensas, creo que sobra decir que lo que tenemos que hacer es pillar en sniping o empuja porque va a haber apertura masiva de sobres. No tanta porque no hay evento, pero va a haber apertura masiva en sobres para, pues, guardarlo y venderlo en el momento exacto. No pasa nada por guardarse las cartas. Escogéis a algunos jugadores. Yo igualmente haré alguna lista. A lo mejor en directo suelto alguna pista. Pero eso más o menos en general. Entonces, chicos, eso. No ha salido el SBC, pero el hecho de que no haya salido el SBC, pues, significa, pues, peor para mí. Que no puedo hacer contenido con ese sobre. Pero tenía que hacer este vídeo para explicaros un poco la situación y de que veáis que no pasa nada. Que no se acaba el mundo. Pero ya os digo, que no vaya la gente diciendo de que no, es que yo he invertido 500.000 monedas, tal, porque se lo está inventando. O sea, si te lo ha recomendado otra persona, no me lo digas a mí porque yo no te lo he recomendado. ¿Sabes lo que os quiero decir? Entonces, nada, chicos. Eso espero que haya quedado claro. Y, bueno, pues, mañana tenemos recompensas y también tenemos nuevo equipo de la semana que se me ha olvidado comentar. Que tenemos jugadores muy interesantes a la hora de invertir. En este vídeo os he puesto también algunas pistas, algunos picks. Y uno de los jugadores que me gusta mucho es este Matuidi, que puede que empiecen a hablar bien de él. Matuidi me da 86. Si se puede pillar a menos de 60.000 monedas o tal, con las recompensas de que la gente va a abrir sobres y tal, pues, puede ser una buena compra. No creo que baje mucho. Es un MC a ver. Tiene dos de esquís y dos de pierna mala. No sé hasta qué punto puede bajar. A lo mejor baja mucho. Pero es una de esas cartas que a largo plazo se le va a sacar monedas a Matuidi. Luego tenemos otros jugadores como, por ejemplo, Jiménez de lateral derecho, que es una muy buena inversión si se puede pillar a menos de 30.000 monedas. Ya que los hibremedias 86 se han encarecido bastante últimamente, ya que los piden en bastantes SVTs. Y luego también como inversión se me ocurre este, por ejemplo, Raúl, se puede pillar a descarte a menos de 10.500 monedas. Se puede pillar a descarte. Este cruce, te diría que también se puede pillar a descarte. Pero bueno, se puede pillar, yo creo que a menos de 18.000 monedas. Los hibremedias 85 se ponen siempre, siempre, siempre a más de 25.000 monedas. Siempre. Eso sí, hay que tener paciencia y guardarlos. Y si tienes hibre de semanas anteriores, te habrás dado cuenta de lo que habrán subido. Este tipo de tradeos son muy conservadores y se requiere muchísima paciencia. Pero si tienes un alto presupuesto y quieres diversificar todo y quieres invertir y dejar cosas en el club que cojan valor con el tiempo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, con esto chicos os digo lo siguiente. Todos los días hago directos en Twitch, todos los días resolvemos dudas, todos los días leo los comentarios del chat en Twitch. También me fijo en los comentarios que hay en YouTube. Me intento fijar en todo, pero no puedo responder a todo, todo, todo el mundo. Así que chicos, si me habéis puesto algo, necesitáis alguna consulta o lo que sea, me podéis hablar en directo, podéis pasar por los directos y seguramente salís con muchos conocimientos y aprendéis a gestionar el club y aprendéis muchas cosas porque en directos tocamos muchos temas. Entonces, mi canal de Twitch lo tenéis abajo. Es gratis, vale, entrar. No es el VIP, el VIP es en Twitch, evidentemente si te suscribes a mi canal de Twitch entras en el VIP que es en Discord, pero si no puedes suscribirte por cualquier motivo, pues puedes ver los directos cuando los haga, que notificamos siempre por ahí y hacemos directos siempre a las 6 y media, 6 y cuarto, para ver los SBCs que salen y traer un poco con lo que salga. Y luego todos los miércoles hacemos directos con el Team of the Week Moments, como hicimos hoy. Y también pues hacemos directos, supongo que cuando me pille algún momento bueno. Entonces nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. También recordad suscribiros al canal, dejar un me gusta y para seguir estando al tanto. A mí me gusta informar y yo creo que lo he explicado de la mejor forma posible. Espero que haya quedado claro todo. No haya ninguna duda y espero pues que sigamos aquí ganando monedas y a ver qué sorpresa nos sacan el viernes. Si se confirma algo mañana, yo subiré un vídeo, ¿vale? Yo subiré un vídeo más o menos a la madrugada del jueves. Ya sabéis que me gusta subir los vídeos a la madrugada porque preparo mejor las cosas y listo. Así que nada chicos, espero que se me ha molado el vídeo. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo o directo. ¿Quién sabe si ahora estoy en directo y no os estáis dando cuenta? Así que pasad por Twitch por si acaso.